Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. A través de redes sociales, un trabajador de la Secretaría de Economía de la Delegación de Guanajuato, Arturo García, denunció que les fue negado el acceso a la delegación. El trabajador explica que ya se les había notificado sobre un despido masivo. Sin embargo, también se les comunicó que se estaba defendiendo para que no perdieran su empleo. Hasta ahora no hay información oficial por parte de la Oficinas de Economía sobre la denuncia que hizo el trabajador. Antes del viernes, el Gobierno Municipal de León presentará una apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que se revise el acuerdo por el que se dejó en libertad a la exalcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez. Así lo confirmó Leopoldo Edgar Jiménez Soto, Contralor Municipal, quien expuso que en un plazo de cinco días hábiles presentarán la impugnación. La apelación es por la decisión de la jueza. Se impugna la causa y esto se emite ante las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual busca el apoyo del Gobierno Municipal de Celaya para conmemorar su 50 aniversario a nivel mundial con la pinta de cruceros peatonales en la ciudad el próximo 17 de junio. Alvin Ramírez, miembro de la comunidad en Celaya, entregó la carta petición de apoyo a Juan Carlos Olivero Sánchez, regidor y presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El evento, denominado Pintemos Celaya para Todos, llenará de colores cuatro cruceros peatonales de mayor afluencia en la ciudad. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!